ánimo arriba los problemas las perturbaciones las tribulaciones nos persiguen nos acechan aunque nos esforcemos aunque tratemos de hacer todo bien siempre tendremos dificultades siempre habrá decepciones siempre habrá alguien o algo que nos desilusionará así es la vida llena de momentos buenos pero también de momentos malos llena de alegrías pero también de tristezas llena de buenas personas pero también de personas con malas intenciones ante estas situaciones es muy fácil deprimirse es muy fácil sucumbir y desanimarse es más fácil estar triste que alegre porque el ser humano se decepciona fácilmente se complica con rapidez se desmorona frente a las adversidades se encasilla dentro de las calamidades y se aísla de su entorno para consumirse en su tristeza cuando nos sentimos así no entendemos no procesamos no transmitimos nadie nos puede consolar porque sentimos que en ese momento nadie nos consuela es en ese preciso instante que el señor nuestro dios nuestro refugio y fortaleza se hace sentir con gran poder para aliviarnos para arrullarnos para levantarnos para consolarnos a dónde iremos si no es a dios que tiene palabras de vida eterna sus palabras nos llenan nos consuelan nos animan nos dan esperanzas nos hacen ver y entender que todo no está perdido nos hace comprender que él tiene todo bajo control y hasta lo que parece malo él actúa con gran poder y lo revierte a favor de los que lo aman si hoy estás atravesando por un momento de turbulencia si estás enfrentando algún problema alguna enfermedad alguna decepción si te sientes deprimido o desilusionado el señor te regala estas palabras que te regresarán el alma al cuerpo que fortalecerán tu espíritu y te levantarán de tu estado de ánimo el señor es mi luz y mi salvación a quien he de temer amparo de mi vida es el señor ante quien temblaré cuando los malvados se lanzan contra mí para comer mi carne ellos mis enemigos y contrarios tropiezan y perecen si me sitia un ejército contrario mi corazón no teme si una guerra estalla contra mí aún tendré confianza una cosa al señor sólo le pido la cosa que yo busco es habitar la casa del señor mientras dure mi vida para gozar de la dulzura del señor y cuidar de su santuario porque él me dará asilo en su cabaña en tiempos de desdicha me ocultará en el secreto de su tienda y me alzará sobre la roca y ahora mi cabeza se levanta sobre mis enemigos que me cercan jubiloso en su carpa ofreceré sacrificios con aclamaciones quiero cantar tocar para el señor señor oye la voz con que a ti clamo escucha por piedad mi corazón de ti me habla diciendo procura ver su faz es tu rostro señor lo que yo busco no me escondas tu cara con enojo a tu siervo no rechaces eres tú mi defensa no me abandones no me dejes solo mi dios y salvador si me abandonaran mi padre y mi madre me acogería el señor enséñame señor tus caminos y guíame por sendero llano líbrame del afán de mis contrarios pues contra mí se levantan falsos testigos que lanzan amenazas la bondad del señor espero ver en la tierra de los vivientes confía en el señor ánimo arriba esperan el señor salmos 27